¿Qué onda amigos? Antes de arrancar el video quiero que sepan que no sorteamos becas. Si entraron a este video solamente para conseguir una beca, para preguntar si doy una beca, si conozco a alguien que doy una beca, en este canal no sorteamos becas, ni creo que vaya a sortear en el futuro cercano, así que si solamente estás por eso, te invito a ir a otro canal, y si no te interesa el sorteo de becas, pues a seguir mirando el video. Adiós. Bueno, bienvenidos amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este delicioso canal. Hoy vamos a hablar de algo que me preguntan mucho, demasiado en el stream, que es este, este precioso bicho, este precioso Axie que tenemos acá, sigo diciendo bicho, es un Dusk en este caso, que esto es un Terminator. Si hay gente que no sabe lo que es un Terminator, hay gente que me pregunta, Rojan, ¿qué es un Terminator? ¿Cómo se juega? ¿Cuáles son los diferentes tipos de Terminators que hay? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Por qué se juega tanto? Etcétera. Este es un tipo de Axie que es de los más famosos hoy en día, si no el más. Funcionan un montón de Elos, principalmente para salir de los bajos es muy bueno, yo ahora estoy alrededor de las 1800 copas, y lo estamos usando bastante, de hecho el team que tenemos no es perfecto, no todos los Terminators son iguales, ahora vamos a ir viendo un poco, pero quería contarles, quería explicarles esto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué termina? ¿Qué es lo que define un Terminator? Las cuatro cartas que tiene, ¿sí? El Sticky, el Snail Shale, que es este, que es el Sticky Goo, que básicamente dice, cuando te rompen el escudo se stunean. Después tenemos los Cuernos de Lagging, de Mystic Rush, que dice, es una carta de coste cero, que es importantísimo esto, hay gente que no lo entiende, pero es. Las costes cero en un Axie que vos vas a parar último son cruciales para poder ganar los 1 vs 1, que, nada, reduce el speed del rival durante dos turnos, eso es para, hay muchas veces que si estamos contra otro Terminator manteniendo una sola carga, o si estamos contra pescados o pájaros que son más rápidos que nosotros manteniendo dos cargas, o aplicando dos cargas, vamos a poder el siguiente turno ganarles en velocidad, ¿sí? Ya vamos a hacer un video, de hecho después te voy a grabar un video explicando cómo funciona la velocidad, cómo se determina, cómo el juego elige quién ataca primero, si es que la velocidad es la misma. Después tenemos Tornica Terpillar, que es esta carta que es el Ergic Reaction, que dice, hace un 130% de daño más a objetivos desbufeados, que tanto nuestros dos stuns como nuestra ralentización van a bufear esta carta. Y por último Chomp, que dice, aplica stun al enemigo cuando lo convees con mínimo dos cartas más, y entonces teniendo tres cartas en el combo nuestro Chomp va a generar un stun en el rival, ¿bien? Entonces voy a pasar a explicarles un poco de cómo es que funciona, de hecho después de la explicación probablemente les muestre alguna partida mía jugando con el Termi, que creo que rehabilitaron las replays ahora y si no me juego otra. Pero básicamente lo que nos da un Terminator es mucho control, ¿sí? Nos da la chance de tener 60 de escudo, 110, 140, 90, ¿sí? Podemos jugar con diferentes niveles de escudo, y cuando alguien nos rompa ese escudo se va a estuñar un turno. Hay muchas cartas, muchos Axis, que principalmente en el lo bajo, en el lo alto también, no tienen cartas de cero coste, tienen solamente cartas de uno de coste. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es vos tratar de llevar tu Terminator al final de la partida, en donde se enfrente uno versus uno contra cualquiera, a casi todos, o sea, hay bichos, sigo diciendo bichos, pido perdón, hay Axis que conterean a los Terminators, hay diferentes tipos, hay diferentes cartas, hay muchas formas de conterearlos y de jugar contra ellos, pero por lo general, contra una composición estándar les vas a ganar, ¿por qué? Porque por lo general, por ejemplo, el último pescado o el último pájaro tiene cuatro cartas de una energía, entonces en un turno en donde ellos te gastan, por ejemplo, vos los dejas stuneados, en el siguiente turno te tiran cuatro cartas, con la primera se sacan el stun, con la segunda te pegan, si esa carta pegó 120 y vos tenías 110 de escudo, te rompen el escudo y se stunean de vuelta, vuelven a usar otra carta para sacarse el stun y la siguiente carta pega, entonces, de cuatro cartas usaron dos nada más, eso significa que desperdiciaron dos de energía, y ahí es donde entra lo potente de las cartas de coste cero, en pvp, es importantísimo porque muchas veces las vamos a necesitar para, o sea, para el que no sabe, ya vamos a hacer un video de esto también, todos los turnos a vos te dan dos de energía y tres cartas, entonces, cuando vos te usaste todas tus energías, el próximo turno vos tenés dos, si tenés que usar una de esas dos energías para sacarse un stun, y tenés que usar el otro para pegar y encima te stunean, no hay chance de que mates a un bicho con un montón de vida, a un Axie, perdón, a un Axie con un montón de vida, entonces, de eso se trata, controla, ralentiza, stunea, y encima hay otra característica muy importante, que también las vamos a ver en el video de cómo funcionan las batallas, que tampoco lo grabamos todavía, pido perdón, pero bueno, estoy haciendo a poco, hay mucho contenido que hacer, la clave que tiene el Terminator es que, si vos le estás pegando a alguien de la familia de los tanques, de las que está arriba, que es lo que tengo acá en esta imagen, que está en el Discord y en todos lados, me voy a checar un poquitito, porque vamos a ver info ahora acá, si vos le estás pegando a alguien de la familia de reptiles, plantas y Dusk, con las cartas, como son cartas tipo bicho, si, son tres cartas tipo bicho, les vas a pegar extra, por lo general, por lo general, el meta ahora, está poniendo casi siempre un reptil o una planta de último, siempre que no hablemos de las composiciones estándar de planta, bestia, pájaro o planta doble pez, si, todo lo que no sea eso, tiene siempre al fondo o una planta o un reptil o un bicho, si, es como lo general, por lo general lo que se juega, o un Terminator, entonces, son cartas muy buenas, además lo otro que tiene es que si estás contra un Axie que se escuda mucho, tenés el stun del chomp, que básicamente es, vos stuneas a alguien, y el stun, ¿qué es lo que representa? Significa que si le toca atacar a él, va a agarrar su primer ataque, y si te toca atacar a vos, el ataque que vos le metas va a pasar por abajo del escudo, ¿sí? Entonces, hay muchas veces, por ejemplo, si el rival tiene 200 de vida, vos le metes un chomp, lo stuneas, le metes otro chomp, que reactiva el stun, pero entra el daño por abajo del escudo, le sacas 80, en el hipotético caso de que tenga 200 de vida y 400.000 de escudo, le metes un chomp, le sacas 80 en el escudo, le activas el stun, le metes otro chomp, le reactivas el stun, pero le pasas 80 daño por abajo del escudo, y después le tiras un Allergic Reaction por abajo del escudo, porque sigue stuneado, es decir, el ataque después del stun pasa por abajo del escudo, muchas partidas las vas a clashear así, con el rival teniendo un montonazo de escudo, y vos combiando tu chomp con el Allergic Reaction por abajo del stun, o también si a vos te atacaron y se stunearon con su último ataque, se stunearon por tu Sticky Gu, básicamente el siguiente turno arrancas con un Allergic Reaction, plum, le metes esta carta tipo bicho con el buff de 130 y atacando a alguien de la familia de los tanques, pegas 162, entonces es locura, locura de daño. Bueno, ya si quieren podemos hacer un video específico hablando de cómo jugar, de cómo poner en práctica los Axies, pero vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de Axies, entonces ya determinamos que lo que determina qué es un Axie son las cartas que tiene, no el tipo que es, entonces vos venís y decís, bueno Rohan, entonces puede haber un Terminator Beast, puede haber un Terminator Reptil, puede haber un Terminator Mecha, sí, puede haber Terminator de todo, pero realmente no es lo que se recomienda, no es lo popular, lo más popular son bichos, reptiles, Dusk y Mechas, son los más populares, y acá es donde vamos a empezar a ver los diferentes tipos de Terminators que hay, vamos a arrancar mirando las estadísticas básicas, esta tabla que está acá, está en el Discord como siempre, si ustedes vienen a mi Discord, vienen a la parte de utilidades, tienen un montón de info acá, que yo siempre lo uso en todos los videos, también va a estar en la descripción, tiene estas tres imágenes, que está lleno de estas imágenes en internet, si es información pública, yo uso esta nada más porque es, conozco a Main, que es la persona que lo hizo, es otro creador de contenido, un saludo para él, los hizo él a las imágenes, entonces decido usarlas de él, para no usarlas de Pepito González, porque prefiero usarlas de él, entonces, ¿cuál es la diferencia en tema estadístico? vamos a ver, los bichos tienen 35 de vida, y 31 de speed, vamos a comparar porque son las estadísticas que más nos importan, después también hay skill y moral, que sirven para otra cosa, pero a nosotros lo que más nos interesa es vida y speed, entonces tenemos bicho 35, 31, reptil 39, 35, dusk 43, 39, y mecha 31, 39, entonces estamos viendo que, de los más rápidos, los más rápidos son pez, dusk, y mecha, ¿sí? entonces, de los más rápidos y el que tiene más vida, es el dusk, entonces, por consecuencia, a nosotros, potencialmente hablando, el terminator más poderoso, va a ser el dusk, ¿sí? el más popular, por lo general, el más caro, porque es el que tanquea más, y el que es más rápido de todos los demás, ¿sí? ahora, como ya vimos, tres de las cartas, son de bicho, y una de las cartas, es de reptil, si venimos a ver, las estadísticas que dan las cartas, que son estas, vamos a ver que, los bichos dan, uno de hp, y tres de moral, es decir, que tres cartas, nos van a dar hp y moral, y una de las cartas, nos va a dar tres de vida, y uno de speed, entonces, por default, solo por ser un terminator, los dusk, van a tener, 40 de speed mínimo, 36 los reptiles, 32 los bichos, estos son estadísticas base, solamente por tener, por ser ese tipo, es decir, cualquier pescado, arranca con esto base, y se le suman las seis cartas, y así, entonces, acá es donde vienen, las diferencias, los diferentes tipos de, de terminators, vamos a ver, mi terminator, tiene en los ojos, y en las orejas, como todos ya sabemos, supongo que ya sabrán, estas partes, no generan cartas, sino que solamente, nos dan estadísticas, pero que es lo que pasa, esto, el pez nos da, tres de speed, uno de vida, y el bicho nos da, uno de vida, y tres de moral, si no estoy mal, si, uno de moral, uno de vida, tres de moral, uno de vida, tres de speed, entonces, que es lo que pasa, mi terminator, tiene 43 de speed, pero, el máximo posible, que puede llegar a tener, mi terminator, es 46, si, si vos venís al market, y buscas, un terminator, yo acá puse, las cuatro cartas de terminator, no le puse nada, y vamos a poner, 46 de speed, vamos a ver, que la speed 46, es lo más, que puede llegar a tener, un terminator, perdón, tenía más cosas ahí abiertas, y está, bueno, acá, este, es un pájaro, que no nos sirve, es un meca, que en verdad, lo que tiene el meca, es que es demasiado frágil en vida, tiene 39 de vida, y este tiene, vamos a verlo, las diferencias, este tiene 39 de vida, que son 390, y este tiene 500, si, es una carta más, que puedes aguantar, es un montón, por tener un poco más de skill, y de moral, que te van a servir, vas a hacer más daño, pero realmente, en mi opinión, no lo vale tanto, si, entonces, vemos que, el mejor terminator posible, en términos de velocidad, está rondando los 1500 dólares, mientras vos más, vayas bajando esto, esto puede tener 44, 45 no existe, 44, vamos a ver, ya está, en los 1000 dólares, aproximadamente, 1000, 1200, si lo bajas a 43, que es el que yo tengo, ya está, en los 950, si, bajaron, están, yo lo compré de 850, bajaron un poco de precio, pero vemos que, mientras menos speed, tiene menos vale, entonces, y vos decís, bueno, Rojan, pero, un punto de speed, cambia tanto, y la realidad es la siguiente, si vos pones, al mejor terminator del mundo, contra el mejor terminator del mundo, el que ataque primero, tiene la ventaja, punto, el que pega la primera piña, tiene la ventaja, entonces, cada puntito de speed, a vos te está dando, una pequeña ventaja, sobre otro terminator, simplemente eso, no quiere decir que, tu terminator no valga, porque tiene menos speed, mientras más speed tenga, más, en promedio, más, con más terapia, te vas a encontrar con menos speed, y más caro va a ser tu terminator, si, entonces, como veníamos diciendo, si las dos, digamos, lo mejor que nos puede pasar, es que las partes sean de pez, en mi opinión, porque el pez nos da, 3 de speed, y 1 de vida, entonces, si vos tenés, ojo y orejas de pez, tenés 6 de speed, y con la parte de reptil, tenés 7, si, como ya vimos, con nuestra tablita de acá, 2 de agua, 6 de speed, 1 de reptil, 7 de speed, entonces, a eso hay que sumarle a esto, venimos a los dusk, el máximo posible de speed, para los dusk, es 39 más 7, 46, en los reptiles, 35 más 7, 42, y en los bichos, 31 más 7, 38, si, entonces, con eso ya sabemos, cuáles son los terminators, más caros, y cuáles son los diferentes tipos, de terminators, de vuelta, querés comprarte un terminator, aqua, podés hacerlo, pero vamos a hablar de eso, ahora, entonces me dirán, rojan, bueno, pero por qué, vos tenés un terminator reptil, bicho, o, o dusk, cuál es la diferencia, bien, la diferencia es esta, si vos tenés, un terminator, que es bicho, las cartas de reptil, planta, y dusk, te van a hacer un 15, o sea, perdón, las cartas de reptil y de planta, porque no hay dusk, te van a hacer un 15% menos de daño, si, y las cartas de agua, de pez, y de pájaro, te van a hacer un 15% más de daño, entonces, de qué depende, o sea, qué es lo que cambia, que vos seas bicho, reptil, planta, dusk, o aqua, cambia las, digamos, el porcentaje de daño extra, o de daño reducido, que te van a hacer las cartas, es decir, no importa si vos tenés un aqua, si vos tenés 4 cartas de reptil, le vas a pegar 15% menos, a un tipo bicho, no importa que vos seas tipo agua, si, importa las cartas, entonces, de vuelta, si vos te encontrás, si vos en tu elo, el último, uno versus uno, es un bicho, es un, es de la familia de acá arriba, reptil, planta, o dusk, que suele ser, hay composiciones re comunes, de planta, doble reptil, de planta, reptil dusk, de triple planta, se está viendo un montón, para mí son los más fuertes, los que están acá arriba, son los más fuertes, es la familia más fuerte de las 3, si, con familia me refiero, al conjunto de tipos, si, entonces, contra esos, te va a servir más un bicho, porque vos vas a recibir, o sea, no contra los reptiles, sino contra los, los axis que tengan cartas de reptil, si, los axis que te peguen cartas de reptil, te van a hacer 15% más de daño, y si vos te enfrentás a axis reptiles, tipo reptil, no importan las cartas, si importan tus cartas, que vos tenés 3 tipo bicho, a los tipos reptil, con tus cartas tipo bicho, le vas a pegar un 15% extra, entonces, de vuelta, resumiendo, de qué cambia, de qué clase sea tu termi, qué cartas te van a pegar más, y qué cartas te van a pegar menos, y de qué cambia, qué partes tenga, la velocidad que tenga, y qué tanta ventaja tengas, contra otros terminators, o otros axis, si, bien, entonces, de vuelta, esas son las 4 cartas que tiene el terminator, quería explicarlo, porque mucha gente viene y me dice, Rojan, por qué hablas de que tu terminator no es perfecto, mi terminator no es perfecto, porque el mejor terminator posible, es un terminator Dask, en mi opinión, ustedes pueden estar en desacuerdo, según lo que yo tengo entendido, lo que he escuchado gente que sabe un montón, el terminator de Dask, es el mejor en estadísticas, y si tenés las dos partes de P, son 46 speed, entonces, nada, por eso es que el terminator este, es el mejorcito, bueno, bien, vamos a revisar un par de partidas amigos, primero vamos a revisar esta partida, contra un equipo relativamente estándar, les voy a mostrar rápidamente lo que él tenía, él tenía una carta de bestia que me descarta energía, una carta que, o sea, que me rompe energía, una carta que me descarta, la de tipo bicho, estas dos, que son bastante estándar, su bestia es una bestia con, de vuelta, generación de energía, y destrucción de energía, y un pájaro sin backdoor, eso es básicamente mi análisis, yo cuando arranco, me fijo mi análisis, mi equipo en los tres partidas, va a ser la misma, así que se los voy a mostrar ahora, esta planta es una planta relativamente default, no me gusta, la verdad, tiene Carrot, me parece que Carrot no me gusta tanto, y Bamboo Shot tampoco me gusta, pero bueno, es la planta que tengo, este es mi pez, bastante estándar, de vuelta, con 54, en vez de 57 de speed, tampoco me gusta, no es perfecto, y bueno, el termi que ya vimos, bien, vamos a analizar tres partidas, esta contra un equipo relativamente estándar, o sea, de planta, bestia, pájaro, si bien no es lo que quizás ustedes se vean todo el tiempo, esto es aproximadamente en 1700, 1800 copas, que fue lo de hoy, que hicimos 27, bueno, lo voy a sacar eso, 27 victorias y 12 derrotas, vamos a ver un poco como se desarrolló la partida, ok, que es lo que a mi me determina, voy a tratar de no hablar mucho, porque si no se va a hacer muy largo el video, pero, básicamente con su composición, él tiene dos cartas que me destruyen energía, y además me descartan, cartas, valga la redundancia, entonces yo constantemente quiero estar tirando, tirando, tirando cosas, primer turno, que es lo que hago, tiro mi doble, mi doble, alergia reaction, que le pega más a las plantas, y me tiro, pumpkin en la, en la planta para, para tratar de, de gastar mi energía y que no me la rompa, si, de vuelta acá, siguiente turno, dos de energía, uso, risky fish, que le pega más, me da el damage plus, y el star shuriken, para pegarle más al tanque, lo ralentizo, me gasto toda mi energía, siempre que puedo, las cartas importantes que puedo tirar, las tiro, yo sé que él me va a sacar cartas, y me va a sacar todo de la mano constantemente, acá su, su pájaro hace, eh, poco de daño, yo intento matarle a la front, y se la dejo en las stands, él pegándome, bueno, bueno, tiene suerte, me pega un critiquín, justo con, donde genera speed, con la calabaza, se le muere el, se le muere la planta, la idea de esto, es mostrarles como yo utilizo, si, al final, el, 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 el terminator, eh, pero bueno, para que vean un poco la partida en general, justo por haber tirado esto, y como él me pegó su bestia, me dio damage plus, me dio velocidad plus, por el swift escape, eh, eso me permitió poder pegar antes del, del pájaro, si yo no hubiera podido pegar antes del pájaro, hubiera tenido que ceder mi, mi pez, pero como tuvo velocidad plus, nada, lo pude matar, le pegó un montón al bestia, lo dejé low, lo terminé de matar con este, y ahora viene, eh, nuestro combo con, con la planta, yo sé que él me va a tirar tres cartas, y yo tengo solamente tres de energía, si, mis cartas eran dos sticky woo, y un, y dos chomps, como yo sé que para, para que se active el chomp, tengo que tener tres cartas mínimo, jugué estas tres, si, pude haber jugado dos sticky woo, y un chomp, si, pero realmente, prefiero que tener cada, cada ronda, por lo menos un sticky woo, cosa de que él cuando me rompa el escudo, tenga que perder otra carta, sacándoselo de encima, si, entonces de vuelta, él me pega, eh, pierde uno de sus ataques, y yo lo dejo en 20 de vida, fíjense que pegamos bastante, lo dejamos stuneado, él tiene dos de energía, y por suerte, él tiene una carta de cero de coste, si, que es esta, que él va a usar para sacarse el stun, pero fíjense que yo acá timeo, yo sé que sus ataques pegan entre 120 y 130, yo coordino mi escudo para que sea 113, él se saca el stun, me rompe el escudo, y tiene que volver a perder el otro ataque, si, que es lo que vimos recién, pum, no puede atacar, entonces, ponele que si yo hubiera estado en muy poca vida, con eso la clutchaba, porque él se saca el stun, él tiene tres cartas, dos de energía, tres cartas, se saca el stun, me pega, y yo le tapé 120 de daño con 113 de escudo, me pegó 7 y se quedó stuneado de vuelta, de eso es el terminator, control, si, entender lo que va a hacer el otro, más o menos cuánto daño te va a hacer, y coordinar tu escudo para poder ganar, bien, ahora vamos a ver rápidamente esta partida, en donde me enfrento a otro terminator, esta es una composición como yo les decía, constantemente en el lo alto se ve mucho composiciones, donde hay triple axi de la familia de los tanques, en este caso tenemos una planta bastante estándar, adelante, tenemos atrás un reptil, que se ve un montón, con chomp, surprise invasion, y spike throw, se ve un montón, esto del snake heart no se ve tanto, pero bueno, esta carta lo que hace es que dice, tarjetea al enemigo con menos escudo, cuando se combine con dos o más cartas, siempre que vean esta carta en un axi enemigo, por regla general, nunca tienen que jugar con sus dos axis menos valiosos a la vez, es decir, mi axi más valioso es el terminator, es el que yo quiero holdear hasta el final, si yo uso cartas con este, y uso cartas con este, a la vez, y él me hace el olín, me lo va a hacer en el terminator, y eso me va a hacer perder la partida, hoy perdí una de las partidas que perdí, hoy las perdí por equivocarme con eso, es una lección que yo ya aprendí, pero siempre que vean esto, nunca jueguen con sus dos axis más valiosos a la vez, y generen escudo y el otro lo dejen en activo, entonces por regla general, creo que esta partida lo hago, cuando juego con uno no juego con el otro, la primera ronda quizás no, pero digo en general como para tenerlo en cuenta, bien de vuelta, vamos a ver un poco que es lo que pasa, la idea es ver que es lo que hacemos, no alizar la partida entera, sino ver que hago con el termi, lo más importante para mi de vuelta, es tratar de matarle a la front, lo más rápido posible, con las herramientas que yo tengo, mientras más cartas me puedo guardar en mi terminator mejor, y tengo que tratar de poder llevar a mi termi al final de la partida, en el mejor escenario posible, en el mejor uno versus uno que yo pueda llegar a encontrar, entonces bueno, acá le mato la planta, su, bueno ven, acá, yo no pegué con mi planta a propósito, yo tenía carta para jugar con mi planta, y tenía dos de energía, y decidí no jugarlo, de hecho me acuerdo, estaba en el string y dije, la rompí, porque si yo dejaba que él me haga el olín en el termi, me hacía chota, básicamente, yo acá sé que él se va a poner un montón de escudo, entonces le tiro chomp, alergic chomp, para que pase por abajo el escudo, como le metí critiquín, le rompí todo el escudo, por lo que dio lo mismo, pero bueno, es una buena manera de pegarle a alguien, que sabes que va a tener mucho escudo, bueno, nada, acá docheamos, nuestro pez tiene más velocidad, nuestro, nuestro, coso igual, acá fíjense que yo juego cartas, pensando que, no me va a alcanzar para matarlo, o quizás sí, de hecho, mi intención, yo jugué, eh, nemo, y doble de risky, lo que hice ahí fue, si el chabón se tiraba a snake hard, el snake hard es 20 de escudo, y no te deja pegar más de 20, en el golpe que le rompes el escudo, de acá solo 20, entonces, si, y yo tenía el damage plus, entonces había que iba a hacer, 35, 40 de daño, yo le iba a tirar eso, si él tenía snake hard, se lo denegaba, y después le tiraba doble, doble, swift, y lo mataba, y bueno, acá le tiré esto para, para asegurar, o sea, si no llegaba a matarlo, tiré un allergic solamente para, eh, para asegurarme la kill, si, en este caso, nada, tengo el, el pez tocado, no tiene cartas, digo, prefiero, prefiero dejar que se muera, él termina gastando 3 cartas, y creo que 2 de energía, y acá arranca el duelo, si, él tiene 5 cartas, yo tengo 7 cartas, y estamos un, 3 de energía contra 5, yo tengo toda la ventaja, y ataco primero, entonces, si pierdo acá, soy un pete de mierda, ahora, quería llegar a esta parte, en donde estamos, termi contra termi, que es lo mejor que vos podés hacer, siendo terminator contra terminator, cuando tenés, todo el, eh, todo tu combo, eh, y pegas primero, bien, lo mejor que podés hacer, es tirar, es el combo que yo voy a hacer acá, que es, mystic rush, o sea, primero vas con esto, lo ralentizas, después le tirás el allergic, le vas a pegar 162, ¿por qué? porque está debuffeado, ahora, ¿por qué lo haces esto? porque él, muy probablemente, si estás, termi contra termi, él se tiró el sticky goo, entonces vos, cuando le pegues un golpe muy fuerte, le vas a romper el escudo, ahora, contemos, ¿cuáles son las posibilidades de escudo que él tiene? 60, 90, o sea, si combinas estas dos, 90, si combinas estas dos, 110, si combinas las tres, eh, tenés 140, ¿sí? entonces, él, entre 60 y 140, va a tener su escudo, entonces, vos tirando mystic, le vas a pegar 48, no le rompes el escudo, y después, si le tiras el allergic, no importa cuánto escudo se tire, incluso se tire dos sticky, chomp y allergic, con 200 de escudo, con 40, más 162, que le 48, más 162, le pegas 200, le rompes el escudo, es decir, mystic, más allergic, no importa cuánto escudo se ponga, el rival, se lo vas a romper, ¿sí? el único caso en donde creo que no se lo rompes, creo, pero estoy, lo estoy dudando, es si tira doble sticky, doble chomp, pero es muy raro que haga eso, ¿sí? es extremadamente raro, porque necesita 4 de energía y las 4 cartas, yo sé que en este caso, él está corto de eso, entonces, mi combo es mystic, relentizo, allergic, le rompo el escudo, rompiéndole el escudo, me stuneo a mí mismo, porque él tiene sticky, tiro mi sticky para sacarme el stun, y tiro chomp para terminar el combo, dejándolo stuneado de él, si vamos a verlo, velocidad 1.0, él se pone 115 de escudo, ¿sí? de vuelta, relentizo, le bajo 48, allergic, bueno, me tiquetequín, lo hice mierda, me saco el stun con el sticky, que es el que a mí me interesa fallar, y lo dejo stuneado, ¿sí? esa es la ventaja que yo tengo por pegar primero, y por saber jugar termi contra termi, es importantísimo esto, si es que ustedes quieren, nada, jugar terminator, bueno, nada, él a mí me tira todo el combo, se queda stuneado, él me quedó stuneado yo, entonces yo digo, bueno, me saco el stun, ah, pega primero, acá yo me equivoqué, de hecho yo estaba en stream, ya está, pego yo primero, pero no, él me dejó dos cargas puestas, y me pegó el primero, en mi cabeza era, bueno, listo, siguiente turno, me saco el stun, le tiro allergic reaction, se lo paso por abajo, porque él estaba stuneado, si los dos estábamos stuiendo, yo me lo saco, y le mando el allergic por abajo del stun, y lo mato, porque tiene 50 de vida, no me di cuenta que él pegaba primero, y cuando vi esto dije, la perdí, me agarré la cabeza así, y dije, la trolíe, no sé qué hice, por suerte, bueno, había generado, había buildeado tanta ventaja, durante la partida, y en esta batalla final, que no me llegó a matar, así que simplemente nada, le pegué, lo mismo, con esto me saqué el stun, con esto le rompí el escudo, con esto me saqué el stun, y con esto lo terminé matando, pero bueno, ese es el modo super handy, que tiene que haber entre los termis, y ahí es donde la velocidad de ataque, importa un montón, o sea, la reducción de speed, porque determina quién va a pegar primero, y el que pega primero, tiene la ventaja de decidir, tipo, el tempo de la pelea, bueno, ahora vamos a hablar, vamos a ver, esta partida, que estamos contra un counter, de un terminator, si es uno de los tantos counters, que hay, y ustedes dirán, Rojan, que es lo que contaría el terminator, esta carta, esta carta, que se llama, bulwark, básicamente dice, refleja 40% del daño melee, que te hacen cuando te ataquen, ahora, porque está tan roto, en una situación, en donde uno queda, 1v1, al final, el sistema de juego, es el siguiente, vos tenés X cantidad de cartas, sacas 2 de energía, y 3 cartas, si, tu mazo máximo, es 8, porque tu Axie, tiene 4 partes, 2 cartas cada una, 8 cartas, máximo, vos podés tener en la mano, entonces, que es lo roto de esto, que esta carta, tiene 80 de escudo, y me devuelve, 40% del daño, que yo le hago, ahora, pensemos, si él tira 2 de estas cartas, no, me va a devolver, 80% del daño, que yo le hago, y se va a colocar, 160 de escudo, si, y encima, el primer ataque, si yo lo dejo stuneado, el primer ataque, es de 20, así que él no le molesta, que yo lo deje stuneado, por lo que terminar el combo, con un stun, no sirve, entonces, que pasa si él me tira 2 de estas, y un tiny swing, que pega una locura, pega 150, esto pega, 120, en el turno, a partir de la ronda 4, si, entonces, que pasa si tira 2 y 2, me destruye, ahora, más allá de esto, tiene otra carta, que dice, hace 130% de daño, si el objetivo, es más rápido que este axi, entonces, yo siempre voy a ser más rápido que él, porque mi axi, porque mi termi, es rápido, para el tipo reptil, y no solo eso, sino que encima, yo ralentizo, entonces, de vuelta, tiene cartas muy potentes, pero, ustedes dirán, bueno, Rojan, está bien, a ver, un turno te devuelve 80% del daño que le haces, o 40%, ¿cuál es lo roto? Bueno, esto funciona así, cuando vos llegas al final de una partida, que no quiero hacerlo muy largo, porque, simplemente, siento que voy a ocupar todo el video, pero, esto es muy simple, vos tenés 4 cartas, vos jugas tu turno, y terminás con 4 cartas, en el siguiente turno, te van a dar 3, es decir, que tenés 7, ¿sí? Entonces, si vos tenés 7 cartas, ¿qué significa? Que vas a tener 2 cartas, 2 cartas, 2 cartas, una carta, de tus partes de cuerpo, es decir, que, las probabilidades, de que tengas 2 reflect, es 3 sobre 1, hay 3 cartas tuyas, que las vas a tener 2 veces, y una carta, que la vas a tener solo una vez, es decir, tenés un 75% de probabilidades, de tener doble reflect, todas las rondas, si, siempre que jugas, en el 1v1, te quedas con 4 cartas en la mano, y si te quedas con 5, perdón, el siguiente turno, vas a tener 8, es decir, que vas a tener 2 veces cada carta, es decir, que, si él tiene, si él juega, no sé, tiene 6 cartas, y juega un reflect, se queda con 5, el siguiente turno, saca doble reflect, y él juega doble reflect, y un tiny swing, o un surprise invasion, se queda con 5 cartas, siguiente turno, saca 8, vuelve a tener doble reflect, eso quiere decir, que todas las rondas, me va a devolver, 80% del daño, que yo le voy a hacer, y ustedes dicen, bueno, Rojan, es 80%, pero vos le haces más, ahora van a ver, como estuve a un autoataque, de matarme a mí mismo, o sea, literalmente, arranqué con ventaja la partida, y estuve a nada de matarme a mí mismo, bueno, de vuelta, analizando un poco el equipo, un equipo bastante default, con esto me deshabilita el Sirius, nada, 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 muy fancy, muy relevante, simplemente yo intento jugar mis cartas, siempre que tiene el Sirius, trato de jugar mis 3 energías, en el primer turno, para que él no me robe, en este caso, nada, hicimos los dos lo mismo, los dos gastamos los 3 de energía, para que ninguno lo robe el otro con el Sirius, ambos usamos un Sirius, vamos a aumentar un poco la velocidad, bien, siguiente turno, yo pase, ah, mentira, yo jugué Sirius y Pumpkin, hice un poquito de daño, ok, acá él jugó yo, fíjense que, mi estrategia siempre que pueda, voy a tratar de usar las cartas de mi planta, para que dure lo más posible, mientras más holdee mi planta, y ellos no tengan un backdoor, más tiempo tengo para, generar cartas en los de atrás, y poder buildear combos más interesantes, porque si a mí me tocan 3 cartas, en el termi, 3 cartas en el planta, yo juego las del termi, me matan al planta y pierdo 3 cartas, entonces tengo que tratar de jugarlos de adelante, lo antes posible, mientras que dure, nada, bueno, él me intenta matar a la back, a la frontlane, yo le intento matar a la frontlane, vamos a avanzar un poquito, para que no se haga muy largo, creo que acá lo termino de matar, si está bien, lo mato, ok, y acá arranca la primera ventaja, que es, él pega primero, pero yo tengo a mi frontlane viva, entonces, por el simple hecho de haberle matado rápido su frontlane, y haber invertido recursos en la mía, tengo la ventaja a este turno, decido pegarle, lo termino dejando muy muy low, mentira, lo termino matando, la rompí, básicamente la rompí, él no me terminó de matar a la frontlane, la rompí, bien, vamos a ver qué pasa acá, de vuelta, fíjense con la ventaja que arrancamos, ¿sí? Turno número 6, el amigo juega 4 cartas, pela 264 de escudo con 500 de vida, o sea, el hijo de puta tiene 750 de vida potencial, la locura, vamos a ver qué pasa, le tiro chomp, lo stuneo, le meto alergic por abajo del stun, pum, 162, y le meto otro chomp, en lo que hice eso, me sacó a mí mismo, todo el escudo que yo me había puesto, me lo rompió, es decir, yo me puse 50, 50, 130, por pegarle, me hice 130 de daño, ¿cuál es la diferencia? él me devolvió, solamente 40%, ¿sí? pero yo le rompí 200 de escudo, y solamente 200 de vida, o sea, de todo el daño que le pude haber hecho, le hice mitad y mitad, y el escudo, o sea, el escudo es algo que él pierde, y él me hizo, o sea, el 40% del daño, pero yo me dejé casi todo en el escudo, ¿sí? entonces, por eso es que está roto, de vuelta, vamos a volver a ver, él tiene 7 cartas ahora, ¿sí? y yo hago una jugada muy 5-head, y es por esto que gano, yo digo, él en este momento, si él tiene 7 cartas, ¿por qué verga va a jugar poco? entonces yo juego solo una, y juego snail shell, y él piensa que yo le voy a hacer el combo entero, y tira todo, ¿sí? que de vuelta, para mí esto es un error, porque él se está quedando con 3, él se debería quedar con 4 cartas, esto para mí es un error conceptual de él, él se está, se vino arriba y dijo, ya está, le quiero ganar, pum, acá tuve mala suerte, porque me quedó el escudo en 1, y me lo rompió con la carta de 90, si me lo rompía con la carta de 20, perdía la de 90 sacándose el stun, y acá yo con más cartas, y un poco más de energía, tomo mejores decisiones, ¿sí? yo pego primero, entonces elijo bien qué hacer, y digo, ok, se está poniendo toneladas de escudo, lo único que voy a hacer, es meterle chomp, stun, otro chomp, que pega por abajo del stun, lo restuneo, y el allergic, todo por abajo del stun, porque yo sé que él se está poniendo tanto escudo, que si yo intento bajarle el escudo, me voy a matar a mí mismo, me voy a hacer chota, yo no tengo tantas cartas de escudo tan alto como tiene él, ¿sí? entonces, de vuelta, stun, este stun pasó por abajo, le pegué, me reflectó, el otro stun pasa por abajo, me reflectó, yo le pego 162, y él me devuelve un 40% de eso, es un montón, imagínense con dobles, si él fuera bueno, y hubiera jugado bien, ahora mismo tendría doble reflect, como lo tiene acá, entonces de vuelta, estamos en la misma, fíjense, el chabón no me está pegando casi nada, y yo mismo me dejé en 30 de vida, o sea, es que lo importante es esto, yo le pego y me devuelvo 40%, no solo me devuelvo 40% o 80%, sino que encima después, él pega, o sea, yo me hago mierda, y él ni siquiera empezó a pegar, solamente fue un reflejo de mi daño, está rotísimo eso, de vuelta, no es que está rotísimo, está muy fuerte contra los terminators, entonces fíjense de vuelta, pum, le terminé ganando estando en 40 de vida, prácticamente no me pegó nada, todo el daño que me hice, me lo hice yo mismo, ¿sí? y porque él jugó mal, pero de vuelta, esto es para ponerlos en un ejemplo de cómo, con esa jugada 5-head que yo hice de simplemente, y fíjense que yo arranqué la pelea con dos axis enteros contra ese solo, ¿sí? hay gente que dice que el terminator está roto, sí, está roto contra una composición default, pero hay composiciones que contenían a los terminators, y hay composiciones que contenían a los que contenían a los terminators, y es lo hermoso que tiene este juego, ¿sí? así que nada, no quiero que el video se haga más largo, probablemente dure como 25 minutos, pero bueno, para los que quieren aprender sobre terminators, está muy interesante, si les gustaría que haga más videos mostrándoles composiciones, partidas mías, analizando match quizás de gente que sea muy buena, o de composiciones que estén entrando en meta, o de cartas, me gustaría que me lo dejen en los comentarios, y nada, cualquier cosa que me pidan, voy a estar ahí leyendo, siempre leo todo, quizás no respondo a los comentarios, pero leo todo, así que nada, cualquier cosa, si vienen al stream, eso ha sido todo, amigos míos, los quiero mucho, les mando un besito, adiós.